¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para tener que esta vez es de Roblox Y chicos, el día de hoy vamos a probar este juego que se llama Itty Bitty City Así que vamos a ver qué tal está Cuesta 35 robots y me dijeron que según era una copia de Bloodsburg Así que vamos a probarlo Bloodsburg a comparación de este juego me costó 25 robots o 20 robots Así que vamos a probar este juego y ver qué tal está Lo acabo de comprar así que simplemente falta entrar No sé si tenga algún... ¡Oh! ¡Sí tiene pases! Tiene varios pases chicos para pintar los carros Para tener alguna expansión estampo No sé qué significa eso Aquí para más materiales al parecer Sandbox Mod Y límite de altura al parecer para construir Y expansiones de no sé qué Así que ya es hora de entrar chicos Ok chicos, ya entramos a este juego Y dice que hay de nuevo las paradas de autobús Se pueden encontrar en las pestañas de servicios Colócalos y mira cómo se detienen los autobuses Nuevos objetos Arreglos de errores Mmm, comenzar una nueva ciudad No sé qué nombre ponerle a mi ciudad chicos Pues le voy a poner mi nombre A ver qué tal... A ver qué tal queda chicos Crear ciudad Yo nunca he creado... ¡Oh! ¡Uh! Es como un taikon de ciudades Puedo ir a ver la de los... ¡Uh! ¡Chicos! Aquí estoy con otras dos personas Había un poquito más cuando recién entré ¡Oh! Este es el dinero que producen tus ciudades ¡Oh! ¡Hay playas! ¡Hay playas chicos! Y no sé qué hace este coche acá Pero bueno Ok Vamos a chismear un poco más por aquí chicos No sé cómo es que podemos hacer cosas ¡Oh! Aquí se está incendiando una escuela o una casa La iglesia ¡Ay! Miren aquí está gritando el bolito chicos No sé por qué se está incendiando Eh... Mi ciudad está por allá ¿Entró otra persona más? ¡No! ¡Uh! Entonces sigue siendo de la misma Toda esta ciudad es de la misma persona chicos ¡Wow! Ok Voy a correr para ver esta ciudad Y saber qué tal esta ciudad De molido líquido Ok 9 de 10 chicos Aquí tiene para la energía Tiene agüita Paneles solares Muchas casitas Las fábricas están acá hasta lo último Y yo veo muchas carreteras Pero pocas casas Son más bien puras fábricas Y poquitas playas chicos ¡Uy! Aquí tenemos una alberca Y aquí dice bienvenido Al pequeño parque Aquí todavía hay bosque ¡Oh! Me muero de ganas por hacer todas estas cosas Yo también Vamos a irnos a mi pequeña ciudad Chicos Ya chismeamos un poquito Bienvenido a Itty Bitty City Haz clic para continuar Ok Ya he continuado Aquí tengo el dinero Vamos a interactuar Y no me deja interactuar chicos A ver Recoger efectivo No me deja recoger mi dinero chicos Y no sé por qué Tengo una ciudad chiquita ¿Y esto? Ok Se supone que ya me dejó recoger mi dinero chicos Puedo plantar arbolitos Trabajos Servicios Y construir ¿Y si lo doy a construir? ¡Oh! Yo tengo que construir las casas Y por acá puedo construir carreteras Ok ¿Qué les parece chicos? Si conseguimos algunos servicios Parada de autobús ¿Qué les parece si ponemos una parada de autobús por aquí? No sé si se pueda rotar o algo Ah Viviendas Me dice que ponga esta casa No sé por qué Ok ¿Se puede rotar? Si se puede rotar chicos Ok 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 ¿Cómo construimos estas casas? Ok La voy a colocar aquí Ay no chicos No sé cómo Colocar esta casa Yo creo que si está bien ¿no? Ya la he construido por aquí Ahora me pide que junte estas carreteras por acá Y listo Perfecto Ya quedó esta carretera por aquí Y esta carretera por acá ¿Qué les parece? Si me Uy trabajos ahora Mmm Edificio de oficinas pequeñas Ok Vamos a ponerla por aquí cerca chicos Ok Vamos a rotarla un poquito Y Aquí Ah si Vamos a colocar estas oficinas Ah Queda un poco rara Pero Según yo no queda tan mal Ok Quiero Energía ahora Eh ¿Me dejas construir ya mi manera? ¿O todavía no? Es que yo no quiero ningún tutorial Eh Para girar la E Ok Y Para girar también la E Y cancelar la X Perfecto Entonces ¿Qué les parece? Si colocamos Estas energías por acá Dice que puede expandir mi parcela Y dice que mis ciudades Tienen suficientes trabajos Y energía Ahora me faltan ciudadanos chicos Pero yo quiero borrar todo Porque se me hace que no está bien colocado Todas estas cosas chicos ¿Qué es esto de acá? Recoger efectivo Ah Estos son bancos ¿No? ¿Qué les parece si elimino todo? A ver Vamos a eliminar todo chicos Los árboles no me deja Quiero eliminar todo chicos Ok Eliminar todo Eliminar todo Eliminar todo Porque les digo Quiero construir a como pueda yo Y los coches los voy a eliminar también chicos Porque no me gusta como se estaba construyendo Adiós autobús Y esto de acá chicos Adiós coche Bueno ese se quedó atorado por ahí Y vamos a eliminar los arbolitos por acá Y esto por acá Y Este no lo No tienes banco Coloca uno para generar dinero Ok Ahorita vamos a generar un banco Yo quiero construir un poquito Escenarios Viviendas A ver Apartamentos pequeños Y pequeñas mansiones Yo quiero estas pequeñas casitas chicos Por acá Así que Vamos a colocar lo que vienen siendo Unas cuantas casitas por aquí Ok Por acá Una Poquito espacio Por acá la otra Poquito espacio Y así chicos Vamos a ir con Tres casitas por el momento Según yo Están bien colocadas Son simétricas ¿no? Sí Según sí Y necesito Bancos Para poder generar dinero Así que el banco Lo voy a dejar Por esta sección De por aquí Ya que por acá Según yo Quiero dejar Todos los trabajos Entrada al muelle Me dejó Edificios Pequeños Pequeños de oficinas Me dejó poner este Así que voy a colocar Este por aquí Y este Por acá Vamos a dejar Dos oficinas Más cercas Y quiero los servicios Me dijo que una parada De autobús Como por acá Tengo yo Unas casas Chicos Por aquí así va a estar Una parada de autobús Y por aquí Acá Está a un lado Ok Vamos a eliminarlo Esta Y vamos a volver A colocar Aquí está Este Por aquí Así ¿no? Así Chicos Y me falta Construir ahora Carreteras Pero También quiero Tener un servicio Médico Pequeño Hospital Acá A un lado Del banco Por si hay estrés Chicos Ok Hora de juntar Todas estas cosas Chicos Por aquí Así Así está bien ¿no? Pero no está No está colocado Nada de esto Vamos a juntar Un poquito Ok No hace falta Ponerlo todo Vamos a Tumbar esta calle De nuevo Chicos Y vamos a Colocarla Porque estoy viendo Que todo Se va juntando Poco a poquito Miren De aquí Ahora hasta acá Y quiero Que venga Todo Por aquí Y de nuevo De aquí A acá Ok Listo Listo Ya quedó Este perfecto Y yo quiero Poner lo que viene Siendo Chicos Por acá Vegetación Quiero Arbolitos Por aquí Quiero ¿Qué otra Vegetación Podemos poner Chicos? Torre de agua Piscinas Arco de bienvenida El arco de bienvenida Aquí así Estaría perfecto ¿Qué opinan ustedes? Chicos Este juego Está algo raro Porque es como Si yo estuviera Bueno no es como Si yo estuviera Estoy creando Mi propia Mi propia Ciudad No es como Plotsburg No sé por qué me dijeron Que era como Plotsburg Pero la verdad Es que está bonito Ahí está Vamos a dejarlo Por aquí así Porque no tenía Energía chicos Estoy viendo Que esta parada De autobús No está conectada Con ningún sitio Así que la vamos A eliminar Y vamos a construir Una piscina Chicos Por aquí así Listo Tenemos una piscina Y vamos a colocar Ahora Las sillitas Los bancos Aquí está Sombrillas Vamos a colocar Estas Por aquí así Y por acá Y esta última Por aquí Perfecto Ya vamos Más o menos Bien chicos Y vamos a guardar Esto No quiero eliminar Nada siempre Chicos Estaba intentando Poner este banco Pero no me deja Quiero ver Que tantos ciudadanos Tengo Tus ciudadanos Tienen suficientes Trabajos Y energías Lo que estoy viendo Es que me hacen Falta casas Ahora Pues para tener Más ciudadanos Así que Voy a apostar Por esta casa De aquí chicos Yo sé que es Una casa grandota Pero La necesito Para tener Más ciudadanos Y me quedo Poquito dinero ¿Qué otro trabajo Podemos poner? Entrada al muelle Embarcaciones Quiero poner agua Chicos Quiero poner como Mar Y esto no me deja Puente de ladrillos A ver Construcciones ¿A dónde viene agua? Quiero poner agua Chicos Pero solamente Vienen estas cosas Chicos Escenarios Cajas Emisor de fuego Carteles Faro Faro Rocas Chicos No Hombre de tubo Aquí tenemos Coches Del estacionamiento Rincón del parque Sendera del parque Vamos a poner esto Aquí Así A ver Esto así chicos Para pues tener Un pequeño parque A ver Ahora vamos a dar La vuelta Por nuestro parque Ahí está chicos Y después vamos a girar Por Por esta parte De por acá Pero necesito Poner este de nuevo Hmm Ahí está chicos Para que conecte Con la alberca Y no me deja Hacer que conecte Chicos Voy a juntar dinero Para expandir Mi parcela Porque pues Me hace falta Más cositas chicos Así que pues Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy No creo que este juego Sea una copia De Bloodsburg La verdad Es muy diferente Aquí tú puedes crear Tu propia ciudad Y ahora tengo Muy poquitos coches Y no sé por qué chicos Así que nos vemos En un próximo video Adiós